¿Qué es el queso de la leche? Nosotros básicamente nos dedicamos a la transformación de la leche en derivados lácteos como queso, yogur y mantequilla. Dentro de los quesos que procesamos tenemos queso campesino, queso madurado como el tilsit, el andino, queso ambo, y también hacemos mozzarella y otros derivados lácteos. Para Pitayó, para el territorio, es importante la cadena láctea. La gran mayoría de los recursos se generan de la producción de la leche. Es la base de la economía de la región. Y nosotros sabemos que si sacamos buenos productos, queda bien nuestro territorio, el municipio y el departamento. Para nosotros ha sido importante formar parte del proyecto Transformando Cauca, porque como primera medida hemos logrado capacitarnos, hemos logrado formarnos, y también nos han generado expectativas de alianzas con otros entes productivos del departamento, y aspiramos a transformar nuestra organización con nueva tecnología para hacer mejores nuestros procesos y para hacer que podamos producir y transformar más cantidad de leche. Nuestro deseo es llegar a transformar 2.000 litros de leche diarios. Gracias. 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 Gracias.